El patrón de la guaracha Quieres chapa, le doy chapa, si me gusta yo te doy la ña Soy una calza con seguridad, que si entras en mi no te capas Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, le doy chapa, si me gusta yo te doy la ña Soy una calza con seguridad, que si entras en mi no te capas Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa, toma chapa Quieres chapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!